En primer lugar, debemos de recordar que el Estado de Honduras cometió la irresponsabilidad desde el año 2014 de no llamar al proceso de concurso y debido a este fenómeno tenemos acumulados más de 24.000 docentes que están postulando desde paraplaza, que nosotros tenemos información que son más de esa cantidad los profesores y profesoras desempleadas. Este proceso de concurso es atípico porque es el primer proceso que vamos a administrar con la Ley Fundamental de Educación y el Estatuto del Docente. La primera etapa del proceso ya se llevó a cabo, que fue la integración de la Junta Nacional de Selección, posteriormente la integración de las Juntas Departamentales de Selección. Ya se llevó a cabo el proceso de inscripción a este concurso y cerramos la tercera etapa que es la entrega de documentos que hemos llamado subsanación, que termina el 31 de octubre. Es importante y le hacemos un llamado a los compañeros que aún no han llevado su documentación que se apersonen a las direcciones departamentales de educación que lleven la información porque el día 21 de noviembre vamos a estar aplicando la prueba de conocimientos básicos que se divide en tres aspectos, los conocimientos específicos del área, las leyes educativas y el componente pedagógico y didáctico. Posteriormente esa se va a organizar en un listado descendente, es decir, del que tenga la mejor nota a la nota inferior. Recordemos que el concurso se pasa con 75 puntos para ir a la siguiente etapa, que es la etapa de la entrevista, y posteriormente culminar con el proceso de nombramientos. Gracias.